Bueno, presente en esta asamblea de Sejera, ¿qué temas se están abordando y cuál es la problemática allí en Formosa con los medios de comunicación? Estamos abordando diversos temas, pero la problemática central que tenemos en Formosa, los pequeños medios, los medios pymes y comunitarios, no es ajena a la problemática que tienen todos los medios en el país entero. Uno de los temas que estamos abordando hoy es que a 5 años de tener la nueva ley de medios, todavía hay más del 80% de los medios que no pueden tener su licencia definitiva. Eso por un lado, y por el otro lado estamos buscando que la ley realmente garantice la pluralidad de voces. ¿En qué sentido? Que no podemos sostener programación de calidad y no podemos tener empleo legal y en blanco si no hay una ley de sustentabilidad de los medios nacidos en la democracia. Ese es el gran debate que estamos dando hoy en el seno de nuestra asamblea. Necesitamos avanzar hacia esa sustentabilidad económica porque si no, no podemos existir como pymes blanqueando el trabajo y mucho menos garantizando la pluralidad de voces. ¿Cuántos medios hay en Formosa que están asociados? Nosotros en nuestro caso tenemos 50 medios, pero hay alrededor, en toda la provincia debe haber alrededor de 250, 300 medios. ¿Y en todos los casos la problemática es similar? En todos los casos. Hay, por supuesto, honrosas excepciones, algunos medios que tienen la posibilidad de tener cable o tienen la posibilidad de tener diarios y bueno, a partir de ahí pueden financiar como una tarea anexa la radiodifusión y pueden sostener desde ahí programas de calidad. Pero los otros medios, en el caso nuestro, somos una radio comunitaria, necesitamos tener de alguna forma medios económicos para sostener programas que realmente le puedan cambiar la vida a la gente. Porque si no, hacemos solidariamente lo que podemos y eso no sirve. Hasta luego.